¡Hola a todo el mundo! Soy Ray... ¡Ahora! Muy buenas, soy Rayxerum una semana más y hoy vengo a hablaros de un tema sumamente importante. Bueno, pues como todos sabréis, en la vida de un músico, en la vida de alguien que adore la música por encima de todas las cosas, lo que se suele decir comúnmente como un melómano, es súper importante tener los oídos a pleno rendimiento. ¿Sí? ¿No? ¡Claro! Y esto es fundamentalmente para el mero hecho de que funcionen bien, porque igual que cualquier tipo de objeto, los oídos también se deterioran, se desgastan y se estropean. De hecho, yo he tenido un pequeño problemilla con mi oído derecho alguna vez y, bueno, no me hace mucha gracia. Tengo una pérdida de determinadas frecuencias que hacen que escuches las cosas raras, que cuando llevas un rato escuchando un volumen que tampoco tiene que ser muy elevado te moleste... Y luego, bueno, hay gente más sensible y menos a los volúmenes. Hay gente que necesita más intensidad para escuchar con claridad y gente que necesita muchísima menos intensidad para sufrir dolor. Es lo que se llama hipoacusia e hiperacusia. Seguro que tenéis algún amigo que lo tiene. Todos tenemos ese colega que siempre dice, ¡ay, me duelen los oídos, bájalo un poco! Y los demás dicen, ¡jue, pero si tampoco está tan alto! Es verdad lo que dice. Bien, hoy vengo a daros unos truquitos para cuidar bien los oídos. El primero, que es este cacharrito que venís viendo aquí, es un protector o un atenuador, ¿vale? Que nos protege de altas intensidades y, bueno, también se come algunas frecuencias. No suena igual que sin ellos, pero vamos a ver un poco cómo es el resultado. Por ejemplo, tú estás ensayando ahí tranquilamente. Y claro, esos volúmenes son una burrada. Entonces lo que tenemos que hacer es conseguir unos de estos, que no son nada caros, hay muchísimos modelos, ¿vale? Y ponérnoslos para tocar con esta comodidad. Otro pequeño truquito que se lo habéis visto a mucha gente, que es ya sea para ensayar con tu banda, escuchar música en un concierto o simplemente protegerte de las altas intensidades, es unos tapones como estos. También pueden ser unos auriculares, ¿vale? Que son auriculares de los que se colocan dentro del canal auditivo. Y la diferencia de sonido más o menos entre, sin enviar sonido dentro de ellos, claro, en un concierto la diferencia entre escuchar música con ellos y escucharlos sin ellos es más o menos esto. Y en el caso de que estos sean auriculares y no tapones, si vayáis, por ejemplo, en el metro, por favor, no hagáis esto. Otra buena manera de protegerse los oídos es la siguiente. Auriculares semiabiertos o auriculares cerrados, ¿vale? Depende del modelo, en este caso son semiabiertos. Vienen acolchaditos, ¿vale? Y con un cono bastante grande, bastante generoso, ¿vale? Lo que nos permite aislar el sonido de fuera y poder reproducir la música dentro con menor intensidad, lo que hace que no nos ataque directamente al oído, lo cual es muy útil. Y también para ensayar, por ejemplo, para ir a un concierto es un poco más aparatoso, porque lo mismo estás en un poco ahí haciéndote el destructor de mundos y viene alguien y te los tira y vaya gracieta. Pero para ensayar, por ejemplo, la diferencia más o menos sería esta. Bien, también está el clásico truco de los simples tapones cuando vas a un concierto o cuando vas a ensayar con tus coleguis. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es tener un poquito de cuidado con los oídos porque a todos nos ha pasado ir a un concierto y volver con un pitido infernal en el oído, tal que este. Si vuelves de un concierto con ese pitido es posible que no vuelvas a escuchar ese sonido tan agudo nunca porque el oído está perdiendo la facultad de reproducir esa frecuencia, está dolorido, está mal herido, está mal trecho. Entonces cuídatelo mucho porque con el paso de los años podemos pasar de escuchar así a escuchar más o menos así. Así que ya sabéis, metaleros, metaleras, melómanos en general, a cuidarse de lo lindo y no solo a quitarse la barriga, también hay que quitarse el perumen y cuidarse los oídos que son muy importantes para nosotros. Nos vemos en el próximo. Nos vemos. ¡Gracias!